¡Hola! Soy yo, Blippi. Y hoy estoy en el puerto deportivo Skyline en Anacortis, Washington. Y los puertos deportivos son donde viven los barcos. Y hoy, tú y yo aprenderemos sobre botes y barcos. ¡Oh, mira! ¡Hay uno aquí! ¡Esto será muy divertido! ¡Oh! ¡Estoy conduciendo la lancha! ¡Oh! ¡Esto es tan divertido! Muy bien, moveré la palanca hacia atrás. Esta es la palanca de mando. Esto es lo que se usa para decidir si vamos hacia adelante o hacia atrás. Y este es el volante. ¡Eso ya lo sabías! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué más hay por aquí? ¡Oh, hey! Me pregunto qué hace este botón. ¿Habiste eso? ¡Esa es la bocina! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Es muy divertido! ¡Uh, y qué es esto! Esta es una radio. ¡Hola, hola! ¿Me escuchas? ¡Este es Bleepy! ¡Ja, ja! Las radios se usan para poder hablar con las personas en tierra y en otros barcos. ¡Uh! ¡Y el sistema de navegación! Esto es electrónico. Pero esto no lo es. En realidad es una brújula. Te dice en qué dirección estás yendo. ¡Wow! ¡Eso es tan útil! ¡Uh! ¡Y hay instrumentos en el tablero! ¡Hey! ¡Y un muffin! ¡Voy a probarlo! ¡Mmm! ¡Qué sabroso! ¡Muy bien! ¡Mira esto! ¡Aquí vamos! ¡Hacia adelante! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Mira hacia atrás! ¡Sí, mira! ¡Woohoo! ¡Aquí vamos! ¡Woohoo! ¡Los barcos son máquinas asombrosas! ¡Oye! Si estás en un barco y tienes 12 años o menos, entonces necesitas un chaleco salvavidas. Así que, abramos este compartimento. ¡Y saquemos un chaleco! ¡Y este chaleco es de color naranja! ¡Muy bien! ¡Me lo voy a colocar! Debes saber que los chalecos salvavidas te mantienen a salvo. No dejan que te hundas si estás en el agua. Vamos a darle la vuelta a esto. ¡Por atrás! ¡Perfecto! Así está bien sujeto. ¡Cómo me veo! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ja! Otra parte importante del equipamiento que llevan los barcos es el aro salvavidas y se usa para arrojarlo así la persona que está en el agua. ¡Puedes sujetarlo y luego puedes traerla así! ¡Oye! ¡Iré a buscarlo! ¡Wow! ¡Echa un vistazo! ¡Este es un aro salvavidas! ¡Wow! ¡Me pregunto por qué lo llaman aro salvavidas! ¡Ey! ¡Ya sé! ¡Es porque salvavidas y tiene forma de aro! ¡Ey! Bueno, lo voy a tomar, a situar aquí y voy a actuar como si hubiera alguien allí afuera que necesita ayuda. Entonces, tomaré el extremo. ¡Ok! Lo encontré. Y luego, lo voy a arrojar bien lejos. ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¿Viste eso? Y luego, una vez que lo sujetan, los puedes traer así. ¡Muy bien! ¡Sujétate bien! ¡Te traeré! ¡Ja, ja! ¡Woohoo! ¡Sí! 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 ¡Como si hubiéramos salvado a alguien! ¡Aquí está! ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡No! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Esta embarcación está fuera del agua! ¿Ves? Normalmente el agua llega hasta aquí. ¡Oh! ¡Pero está fuera del agua! ¡Oye! ¡Y mira esto por aquí! ¡Vamos! ¡Guau! ¿Y ves allí abajo? Esas son las hélices. ¡Guau! ¡Giran y empujan el agua hacia atrás para crear impulso y que el barco vaya hacia adelante! ¡Guau! ¡Ey! ¡Y mira allá arriba! ¡Hay unas bollas! ¡Oh! ¡Son como almohadas y globos que evitan que el barco golpee el muelle y se dañe! ¡Guau! ¡Esta lancha de motor es algo genial! ¡Tiene grandes motores que le dan mucha potencia! ¡Guau! ¡Mira este bote! ¡Este bote es un catamarán! ¡Echa un vistazo! ¡Guau! Parece que es hueco en el centro. ¡Qué raro! Y luego como una cubierta en el medio. ¡Guau! ¡Y se mueve gracias al viento! ¡Que sopla en la vela y allí va! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ey! ¡Mira! Aquí hay otro tipo de barco. Y este barco, sí, es a motor. Pero suele usarse para ir a pescar. ¡Guau! ¡Veo muchos soportes de cañas de pescar ahí arriba! Apuesto a que se van a pescar salmón, atún, cangrejo. ¡Toda esa comida deliciosa! ¡Guau! ¡Este barco es muy grande! ¡Mira qué grande es! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo me veo tan pequeño aquí al lado! ¡Y este barco se ve tan grande! ¡Guau! ¡Los veleros se mueven gracias a su vela! ¡Guau! ¡Oye! ¿Qué es esto de aquí abajo? Esto se llama quilla. Mantiene al velero estable en el agua, así cuando el viento empuja la vela, ¡no se da vuelta! ¡Guau! ¡Los veleros y los barcos en general se ven muy divertidos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! ¡Este es un kayak! ¡Y los kayaks son otro tipo de bote! ¡Interesante! A los kayaks los mueven las personas haciendo así con los remos. ¡Y aquí dentro hay más kayaks! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira aquí! ¡Aquí están! ¡Guau! ¡Este kayak es de color rojo! ¡Guau! ¡Uh! ¡Y aquí atrás! ¡Este kayak es de color amarillo! ¡Oh! ¡Guau! ¡Este está escondido! ¿Pero lo ves? ¡Este kayak es de color verde! ¡Los kayaks son muy divertidos porque te sientas sobre ellos con un chaleco salvavidas. ¡Sí! ¡Un chaleco salvavidas! ¡Guau! ¡Ey! ¡Pongámonos un chaleco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo bajamos del colgador! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Entonces este es un chaleco salvavidas! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! Y los chalecos salvavidas son muy útiles cuando estás cerca o sobre el agua en un barco porque te mantienen a flote si estás en el agua. ¡Así no tienes que hacer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Uy! ¡Y a veces, si el agua está muy fría, puedes usar un traje de neofreno! ¡Oh! ¡Mira aquí atrás! ¿Ves? Cubren las piernas y luego los brazos. Y creo que estos se llaman trajes secos porque en realidad te mantienen seco. ¡Así que el agua no te toca! ¡Oh! ¡Veamos qué más hay aquí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! ¡Los remos para el kayak! ¡Wow! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es tan divertido! ¡Ok! ¡Y ahora regresaré! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Este lugar es muy grande! ¿Qué has preguntado? ¿Dónde se guardan los botes y barcos para que estén adentro y lejos del clima? Como de la lluvia, el viento y el hielo. Sí, un lugar como este guarda muchos botes y barcos. ¡Ey, echa un vistazo! ¡Oh, hola, perrito! ¡Oh, mira! Este perro es precavido y lleva puesto el chaleco. ¡Oh, hola! ¡Oh, tan suave, adorable y responsable! ¡Wow! ¡Ha sido un día hermoso! ¡Mira! ¿Ves lo mismo que yo? ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Vida marina! ¡Wow! ¡Vamos a acercarnos y saludar! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Esa es una foca! ¡Descansa bajo el sol! ¡Se siente tan bien! ¡Ja! ¡Me acercaré un poquito más! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Es adorable! ¡Mira sus grandes ojos negros! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Me pregunto cómo se llama! ¡Démosle un nombre! ¡Tengo una idea! ¡Llamémosla... ¡Foki! ¡Ja, ja! ¡Hola, Foki! ¡Ja, ja! ¡Muy bien, Foki! ¡Que tengas un lindo día! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Me encanta el puerto! ¡Oh, mira qué grande es este barco! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Es tan largo! ¡Oh, mira! ¡Es tan grande que hasta tiene ventanas dentro! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Es gracioso! ¡Wow! ¡Mira qué alto es! ¡Oye! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no voy a la parte de atrás del barco y luego camino y cuento los pasos para ver qué tan largo es? ¿Listo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Este barco mide dieciséis pasos de largo! ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué día genial! Comiendo este muffin en este barco ¡Ja, ja! ¡Te daré un recorrido! ¡Wow! ¡Como has visto! ¡Esta es la mesa! ¡Uy! ¡Esta zona es un lugar genial para preparar comida! ¡Observa! ¡Un refrigerador! ¡Hola, refri! ¡Ja, ja! ¡Este barco es genial! ¡Míralo! ¡Uh! ¡Ese es el capitán! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Él dirige el barco! ¡Y aquí abajo está el interior del barco! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Esto es asombroso! ¡Oh! ¡Aquí hay una cocina donde puedes preparar tu comida! ¡Uh! ¡Un fregadero! ¡Wow! ¡Ese es un gran fregadero! ¡Uh! ¿Papel de cocina? ¡No hay que olvidarlo! ¡Oh! ¡Un microondas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué conveniente! ¡Incluso hay una TV aquí! ¡Oye! ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y una cama! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué estoy haciendo? ¡No tengo tiempo para dormir! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra mesa! ¡Podría comer muchísimos bocadillos aquí! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Uh! ¡Un dispensador de combustible! ¡Ja! ¿Ese es de gasolina? Y este es de diésel. ¡Mmm! ¡Interesante! Oye, tengo algo que mostrarte. ¡Ven! Así como los coches necesitan gasolina y diésel para andar en tierra, los barcos también usan gasolina o diésel y este barco de aquí usa gasolina. Así que tomemos este dispensador que está justo aquí y llenemos el tanque. ¡Wow! ¡Qué manguera tan larga! ¡Ey! ¡Ven aquí! Esta es la tapa de gasolina del barco. La desenroscamos. Bien, con mucho cuidado. Y luego lo ponemos allí y apretamos el gatillo. ¡Oh! ¿Oíste eso? ¡Ya está lleno! Muy bien. Ponemos la tapa otra vez. Y ahora. Ya está lleno y podemos divertirnos bajo el sol. ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Fue tan divertido pasar tiempo en el agua sobre este barco! Me encantan los barcos y fue todo tan hermoso allí afuera. ¡Oye! ¡Tengo una idea! ¿Qué tal si cantamos la canción de Blippi de los barcos? ¡Adiós! Flotando río abajo, navegando allí, cruzando el océano, los barcos son para mí. Ví un barco que llevaba otro más. Le pregunté qué barco era mi mamá. Me dijo, ese es un remolcador. Ví un barco que iba a gran velocidad. Le pregunté qué barco era mi papá. Me dijo, es una lancha de motor. Ví un barco con muchos pescadores y barcos de diferentes colores. Ví un barco. Ya sabes lo que hacía. Flotando río abajo, navegando allí, cruzando el océano, los barcos son para mí. Ví barcos que cargamento transportaban. Le pregunté qué eran a mi amigo Alan. Él dijo, es un carguero. Ví un barco del que aviones salían. Le pregunté qué era mi amigo Matías. Dijo, ese es un portaaviones. Vi un barco que incendios apagaba. Vi un barco que muy fuerte brillaba. Vi un barco. Ya sabes lo que hacía. Aplotando río abajo, navegando allí, cruzando el océano, los barcos son para mí. Sí. Aplotando río abajo, navegando allí. Aplotando río abajo, navegando allí, cruzando el océano, los barcos son para mí. Aplotando río abajo, navegando allí, cruzando el océano, los barcos son para mí. Aplotando río abajo, navegando allí, cruzando el océano, los barcos son para mí. Pepe y Blippi. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Hey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Oh! 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 Parece que se fue la luz. Pero no pasa nada. Tengo... mi práctica linterna. ¡Oh! 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 ¡Hey! Me pregunto cómo funciona la electricidad. ¡Oh! Tal vez ustedes y yo podamos aprender más sobre la electricidad y tal vez averiguar cómo volver a encender las luces. ¡Y conozco el lugar perfecto! ¡Vamos a Wonderworks! ¡Nos vemos ahí! ¡Estamos en el Centro de Ciencias Wonderworks en Orlando, Florida! ¡Sí! ¡Wow! ¡Y miren esto! ¡El edificio está de cabeza! ¡Qué loco! Bueno, estoy súper emocionado porque hoy ustedes y yo vamos a aprender sobre ciencia. ¡Woo! ¡Vengan! ¡Vamos a explorar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Este lugar es impresionante! ¡Sí! ¡Wow! ¡Es muy colorido! ¡Y miren! ¡Hay cuadros y luces e incluso una escalera allá arriba muy alta! ¡Qué gracioso! ¡Hey! ¡Un momento! ¡Si el piso está ahí arriba, entonces eso debe significar que estamos parados en el techo y estamos de cabeza! ¡Eso es muy gracioso! ¡Hey! ¡Tengo una idea! ¡Ya que estamos al revés ahora mismo, hagamos un baile en el techo! ¡No todos los días se puede caminar sobre el techo! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ese baile del techo fue muy divertido! ¡Bien hecho! Bueno, me divertí mucho estando en el techo con ustedes, pero creo que ya es hora de que ustedes y yo intentemos volver al suelo. ¡Hey! ¡Apuesto a que hay algo aquí en Wonderworks que puede ayudarnos a ponernos de nuevo al derecho! ¡Vamos! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Wow! ¡Este parece un túnel muy oscuro! ¡Tengan cuidado donde pisan y sean muy valientes! ¡Vamos! ¡Entremos! ¡Wow! ¡Este lugar es genial! ¡Sí! ¡Estamos en un gran, gran cilindro! ¡Sí! ¡Un cilindro es como un túnel, pero este túnel es realmente oscuro y está girando en círculos! ¡Wow! ¡Me estoy mareando un poco! ¡Hey! ¡Fíjense! ¡Este túnel tiene muchas líneas y lunares que brillan en la oscuridad! ¡Y miren! ¡Mis anteojos! ¡Uh! ¡Y mis cordones! ¡Uh! ¡Uh! ¡También brillan en la oscuridad! ¡Jeje! ¡Este túnel es asombroso! ¡Bueno! ¡En realidad esto se llama el túnel de inversión! ¡Uh! ¡Y tal vez el túnel de inversión nos ayude a encontrar el piso y ponernos de nuevo al derecho! ¡Espero que sí! ¡Porque ciertamente me estoy mareando un poco! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Hey! ¡Lo logramos! ¡Llegamos otra vez al piso! ¡Jeje! ¡Sí! ¡El túnel de inversión nos ayudó a ponernos de nuevo al derecho! ¡Jeje! ¡Hey! ¡Apuesto que hay muchas más cosas divertidas para explorar aquí en Wonderworks y podemos aprender todo acerca de la ciencia! Ya saben, me gusta mucho la ciencia porque ayuda a explicar cómo funciona el mundo. ¡Jeje! ¡Vamos a investigar! ¡Vengan! ¡Wow! ¡Miren todo esto! ¡Este lugar es realmente genial! ¡Hey! Tengo una pregunta. ¿Qué tienen estas tres cosas en común? ¿Una lámpara? ¿Una computadora? ¿Una computadora? ¡Una licuadora! ¡Jeje! 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 ¡Sí! ¡Así es! ¡Estas tres cosas utilizan electricidad! ¡Jeje! ¡Sí! Y la electricidad es el flujo de un montón de pequeñas y diminutas cosas que ayudan a que las cosas se enciendan y tengan mucha energía y potencia! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Hey! Apuesto a que ustedes y yo tenemos mucha energía. Tal vez podríamos hacer un baile eléctrico. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Jeje! ¡Eso fue muy gracioso! Pero la electricidad es realmente interesante. ¿Sabían que la electricidad viene en tres tipos diferentes? ¡Sí! El primer tipo de electricidad es la electricidad estática. La electricidad estática se produce cuando se frotan dos calcetines o se frota una manta y esta toca los pantalones y entonces se pone muy estática. ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Sí! Esa es la electricidad estática. También puedes encontrar electricidad estática en una bobina de Tesla. ¡Wow! ¡Sí! Esta máquina de aquí es una bobina de Tesla y ayuda a hacer rayos muy, muy, muy fuertes de electricidad estática. Ok. Vamos a ver. Primero, voy a poner mi mano... ¡Wow! ...en este guante de metal. ¡Sí! Y oprimo este gran botón azul. ¡Wow! ¡Jeje! ¡Miren! ¡Ya sé cosquillas en los dedos! ¡Wow! ¡Jeje! Lo oprimiré otra vez. ¡Wow! Fíjense. Mi mano está protegida por el guante de metal, pero la electricidad estática se vuelve loca. ¡Wow! ¡Jeje! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, señora mano! ¡Hola, Bleepy! ¡Jeje! ¡Qué gracioso! ¡Wow! Fue estupendo aprender sobre la electricidad estática y las bobinas de Tesla. ¿Y sabían que también hay un tipo de electricidad llamada corriente eléctrica? ¡Jeje! ¡Sí! La corriente eléctrica es un poco más peligrosa, pero es la que alimenta todas las lámparas, las computadoras y las licuadoras. ¡Jeje! ¡Casi lo olvido! ¡Oh! Hay un tercer tipo de electricidad llamada electricidad natural. ¡Es decir, un rayo! ¡Jeje! 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 ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es un piano muy, muy grande! ¡Jeje! ¡Sí! ¡Este piano es tan grande que no se puede tocar con los dedos! ¡Bla, bla, bla! ¡Jeje! ¡Sino que se toca con los pies! ¡Mup! 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 Ok. ¡Ey! ¡Y miren esto! Esto se llama partitura. ¡Sí! Las partituras se leen como un libro, pero en lugar de leer las palabras, se leen las notas que tienes que tocar. ¡Jeje! ¿Qué tal si ustedes y yo tocamos la canción? Estrellita, ¿dónde estás? ¡Jeje! ¡Vamos a tocarla! ¡Jeje! 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 ¡Bien hecho! ¡Lo logramos! ¡Leímos la partitura y tocamos una canción muy linda! ¡Wow! ¡Y miren esto! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Miren esto! ¡Este es un piano de verdad! ¡Este piano no se toca con los pies! ¡Se toca con los dedos! ¡Jeje! Ok. Ahora voy a tratar de tocar Estrellita, ¿dónde estás? ¡Una vez más en este piano de verdad! ¡Aquí vamos! ¡Jeje! ¡Lo logramos! ¡Tocamos Estrellita, ¿dónde estás? ¡Jeje! ¡Ey! ¡Fue muy divertido aprender sobre la electricidad y tantas cosas diferentes en Wonderworks! ¡Je! ¡Pero creo que es el momento del Rincón de las Curiosidades! ¡Jeje! 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 ¿Notan algo en la pared? ¡Sí! ¡Es mi sombra! ¡Hola, sombra de Blippi! ¡Hola! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Pero está un poco borrosa! ¡Jeje! ¡Jeje! ¿Qué tal si usamos mi linterna y tal vez tengamos una mejor sombra? Se podría ver con un poco más de claridad. ¡Jeje! Ok. Busquemos otra pared. ¡Jeje! ¡Ah! ¡Miren esto! ¡Sí! Si tomo mi linterna e ilumino justo aquí, entonces se ve una imagen muy clara de mi mano. ¡Hola! ¡Jeje! ¡Wow! ¡Las sombras son muy divertidas! Y se pueden hacer todo tipo de sombras chinescas usando las manos. ¡Miren! ¡Es un pajarito! ¡Hola! ¡Jeje! ¿Sabían que hay gente que monta espectáculos de sombras chinescas? ¡Sí! ¡Es como un teatro de marionetas! ¡Pero utilizan las manos y las linternas para hacer sombras chinescas! ¡Jeje! ¡Eh! Si vamos detrás de esta cortina, podemos dar nuestro propio espectáculo. ¡Ok! Voy a ir allí atrás a colocar la linterna. ¡Enseguida vuelvo! ¡Ok! Si estoy detrás de esta cortina, pueden ver mis sombras, pero no pueden verme a mí. ¡No! ¡Porque me estoy escondiendo! ¡Pikaboo! ¡Jeje! ¡Sí! Ahí está mi mano. ¡Y miren! ¡Ahí está ese pajarito de nuevo! ¡Piu-piu! 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 ¡Jeje! ¡Hey! ¿Sabían que pueden hacer sombras chinescas con la mano, pero también pueden hacerlas con papel? ¡Hey! Creo que tengo algunas marionetas hechas de papel aquí atrás. Ok. Veamos qué animales y figuras tenemos. Ok. ¡Activamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es un dragón! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y miren! ¡El dragón está volando muy alto en el cielo! ¡Wow! ¡Jeje! ¡Va muy alto! ¡Y miren! ¡El dragón visita un castillo! ¡Wow! ¡Jeje! ¡Qué fabuloso! ¡Y también hay otros tipos de animales que pueden utilizar! ¡No solo dragones y castillos! ¡Miren! ¡Miren! ¿Saben qué tipo de animal es este? ¡Rar! ¡Rar! ¡Ja ja! ¡Sí! ¡Este es un león muy temible! ¡Eh! ¡Pero no da tanto miedo! ¡Oh! ¡Y! ¡Tenemos! ¡Miren! ¡Este animal! ¡Hmm! ¡Parece un caballito! ¡Sí! ¡Creo que este animal es un burro! ¡Jeje! 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 ¡Parece que tengo otro animal más! ¡Es un elefante! ¡Jeje! ¡Wow! ¡Demos un aplauso a todas nuestras sombras chinescas! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Buen trabajo! ¡Eso fue muy divertido! ¡Jeje! ¡Ey! ¡Parece que las luces volvieron a encenderse! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Wow! ¡Fue muy divertido aprender todo sobre las sombras, las sombras chinescas y... ¡La electricidad! ¡Jeje! ¡Pasé un gran día con ustedes! Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Ey! ¿Me ayudan a deletrearlo? ¡Jeje! ¡Ok! ¡Aquí vamos! B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Bien hecho! Bueno, ¡nos vemos muy pronto! ¡Adiós!